Bueno, nosotros hemos venido haciendo un análisis acá del comportamiento del delito. Nosotros aquí, a partir de nuestra sala CIES, es una sala que de manera permanente está haciendo un análisis de las denuncias y sobre todo de la georreferenciación de las denuncias, donde es el sector que más se están concentrando los hechos criminales. Y a partir de esto estamos diseñando unos planes especiales, unos planes que hemos definido nosotros como zonas seguras, unos polígonos de seguridad, decirle a la comunidad que somos conocedores de ciertas situaciones que se presenten en la ciudad y que frente a eso venimos trabajando día y noche buscando generar unos mejores entornos, entornos más seguros y más tranquilos para cada uno de los residentes de la ciudad.